Ya, ¿qué hay? Comúnmente no sé salir así, pero tengo que decirles un comunicado. Es que quiero que escribas en los comentarios un dibujo que quieres que lo realice. Porque el próximo video escogeré el ganador, así que comenta. Y comienza el intro. Ya, ¿qué hay gente de YouTube? Hoy vamos a hacer a Goku Black de la serie Dragon Ball Super. Y mientras hacemos el dibujo vamos a usar dos diferentes marcas, que es la Copic y la marca Stabler. Y al final les voy a contar lo que no me gustó de los marcadores Stabler, así que comenzamos. Para empezar vamos a hacer un círculo. Y primero yo empiezo detallando la nariz, para después guiarme en la boca y en la frente. Y aquí como ven estoy usando un Micromina 05. Básicamente estoy dando suaves y finos trazos. Aquí como ven estoy detallando muy bien el ojo, porque si no, no se vería como un personaje hecho por Akira Toriyama. Por eso estoy detallándolo muy bien. Este personaje no está de frente, sino está de perfil y viendo para abajo. Por eso se me hizo un poco difícil esta posición de la cara, pero lo logré. Yo creo que lo logré y una de mis partes favoritas fue hacer la ropa, que me gusta hacer los dobleces. Y ya saben, me gustó hacer este dibujo. Y para ir finalizando el dibujo, vemos las partes que no nos gustan y la arreglamos. Y como ven en este momento estoy utilizando el rapidógrafo Micro Sakura. Y estoy utilizando un copy que me compré, que es el color celeste y el color negro. En este momento estamos utilizando el color copy, color negro intenso. Y se me hizo muy útil al pintar el cabello. Gracias copy negro. Y como lo ven estoy utilizando el rapidógrafo para cubrir y para detallar mejor esas zonas que utilizamos el copy negro. Y también voy ya resaltando la ceja y usando también el rapidógrafo para ya hacer toda la cara, el contorno de la cara y ya para ir finalizando el dibujo hecho ya con rapidógrafo. Bueno, aquí me adelanté, pero ahora estoy utilizando el color copy, color piel, el más bajo que conseguí. Y como están viendo en este momento estoy utilizando estas reglas que tienen mediciones de círculo pequeño hasta el más grande. Y me sirvió mucho para hacer el arete que le simboliza mucho a este personaje. Bueno, de lo que me aconsejaron es que primero tenemos que usar el color más bajo de los marcadores. Y después irle añadiendo el color más intenso, más intenso, el más fuerte y finalmente utilizamos el más fuerte que tengamos. Como lo ven, primero usé el color más bajo, ahora estoy utilizando el color intermedio y después el más oscuro. Y para serte franco, a mí me gusta mucho esta técnica de Akira porque tiene muchas tonalidades sus personajes y eso es lo que me agrada de estos dibujos. Y porque las sombras son muy marcadas y por eso me gusta este personaje. Bueno, sus personajes. Y los colores más fuertes utilicé para el frente de la cara de Goku y también para sus orejas. Bueno, como yo no tengo el color copy, color café, así que utilicé un marcador de la marca Stabler y utilicé para las zonas más oscuras. Como pueden ver, utilicé para las orejas y para algunos sectores de la nariz, para algunos sectores de debajo de los ojos y para eso utilicé para las zonas más oscuras. Aquí como ven, no estaba muy circular el ojo, así que utilicé esas reglas que me sirvieron de mucha ayuda. Y como les dije al principio, primero pintamos con el color bajo y después con el color más intenso. Y para hacer esas sombras tan oscuras, utilicé la marca Stabler, el color café y me sirvió de mucha ayuda. Y acabé de pintar el cabello con el color copy, color negro. Ahora estoy utilizando el rapidógrafo para marcar toda la zona de Goku. Y estoy utilizando la marca Stabler, el color amarillo, el color naranja y el color verde para pintar el arete. Y como les dije, no pinta tan genial, pero ya saben, utilicé esa marca porque no tengo colores en la marca Copy Color. Por eso tenía que utilizar la marca Escolar. En este momento estaba utilizando la marca Stabler, que me pareció muy, pero muy decepcionante. Ustedes se preguntarán por qué, porque sinceramente no cubre muy bien y como lo ven, no me cubrió muy bien y no es tanto como la marca Copic. Así que tiene una diferencia muy, pero muy fuerte. Para pintar el color negro, utilicé el color Copy Color, que me sirvió de mucha ayuda. Y para pintar la chaqueta, utilicé el color Stabler, color gris. Y para ir finalizando, utilicé el rapidógrafo que me sirvió mucho de ayuda. Y también el color negro de la marca Copy Color, que se arregló todo gracias a eso. Y espero que les haya gustado, porque sinceramente a mí me encantó grabar para ustedes. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Y espero que ustedes también vean la diferencia entre la cara y la ropa, que tiene en verdad mucha diferencia. Entiendan que practicar no es perder el tiempo. Y hemos terminado. Y como les dije, voy a hablarles de una marca que no me gustó y es de la marca Stabler. Aquí les voy a mostrar una imagen. Y como lo pueden ver, no cubre muy bien esta marca, ya que no sé, es los pimientos malos, no sé. Y no ven la rugosidad. Sinceramente, no me gustó. La rugosidad es por la cartulina. Lo que quiero explicar es que esta marca no cubre muy bien. Y aquí está una imagen de cuando usé los Copy Colors. Y como lo pueden ver, aquí está bien cubrido el color. Y no tiene esa rugosidad como tiene la marca Stabler. En cambio, este cubre bien y quedó muy bien. Aceptable el dibujo, aceptable el acabado. Y sinceramente, hay comparación entre las dos. Ven, no me gustó el acabado de este, pero este sí. Y como les dije al principio, les voy a dar un consejo. Este consejo se supone que tú cuando vayas a comprar materiales de arte, ahora ya no compres los típicos marcas escolares. Si no te avanza, sigue ahorrando para comprar las marcas profesionales. Porque sinceramente, el acabado no va a ser el mismo. Y mejor sigue practicando y sigue ahorrando para algún día comprarnos esas marcas que tanto queremos. Sigamos ahorrando para ya no comprar las típicas marcas escolares, sino ya las profesionales. Así que ese es mi consejo. Siga ahorrando. Ya no compres las típicas marcas escolares. Si tienes marcas escolares, sigue trabajando con esas hasta comprarnos esas marcas profesionales y las que tanto queremos. Así que sigamos ahorrando. Yo ya sigo avanzando con mis colores. Ya tengo ya en total 5 copy colors. Esos me encantaron sinceramente porque sigo ahorrando y sigo gastando en marcas profesionales. Así que sigamos practicando con nuestros colores escolares que tenemos. Porque después lograremos comprar las cosas que tanto queremos. Así que sigamos ahorrando. Y espero que te haya gustado. Si te gustó, espero que me regales un manito arriba. Un manito abajo. Si no te gustó. Para saber si te gustó o no. Y si eres nuevo y llegaste a este video. Yo soy Anderson. Soy de Ecuador. Tengo 16 años. Y mi canal es Joy Dibujando. Y te invito a que te suscribas. Y no tengo más que decirte que espero que te haya gustado. Y si pagaste este mes en internet. Los vemos en el próximo video. Bye.